¿Qué le estás retrasando? No, bueno, grabando un pequeño video de cómo se están moviendo los programas. No, bueno, grabando un pequeño video de cómo se están moviendo los programas. No, bueno, grabando un pequeño video de cómo se están moviendo los programas. No, bueno, grabando un pequeño video de cómo se están moviendo los programas.